Estamos con David Alexander, Director Comercial de Brainstorm Multimedia. David, platícanos qué es lo que está presentando Brainstorm en esta NAB. Bueno, estamos aquí, estamos mostrando el Infinity Set, que es nuestra aplicación para estudio virtual. El Infinity Set es la última generación de estudio virtual que tenemos y tiene algunos puntos y algunos features, prestaciones reduccionarias. Uno de los puntos principales se llama Track Free, y es la forma en que podemos hacer tracking, pero sin toda la complicación que es normalmente asociado a sistemas de multicámara, con tracking, calibración, etc. Además, lo que tenemos es una cosa que se llama Teletransporter, que también es una tecnología única para nosotros que permite transferir o enviar a la presentadora del estudio a un local remota del estudio. Otro punto muy importante del Infinity Set y relacionado a lo que antes comenté del Track Free, es algo que llamamos 3D Presenter, y es una forma en que nosotros creamos un volumen en 3D de la presentadora, porque en sistemas tradicionales la presentadora realmente es 2D en un mundo de 3D, el decorado de 3D. Cuando convertimos la presentadora en un objeto 3D, ya se puede interactuar entre otros objetos 3D dentro del decorado. También aquí tenemos el Aston, el Aston 3D, que es un sistema para diseño gráfico, que es un titulador y un sistema de play-off. Hemos introducido una familia, por lo tanto ya tenemos sistemas muy económicos, muy asequibles, en 2D hasta el sistema más grande que es 3D para la creación de contenidos, para virtuales, para informativos, para deportes, etc. Perfecto. David, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.